Por aquí salió Priti y luego entró por ahí, a la cadena ser. Ábreme, coño, que no tengo... Aún puedo olerlo. Huele a socialismo. Por aquí pasó el presidente. Huele a ley mordaza no derogada. Y mirad, mirad lo que vio por aquí. Estas preciosas vistas. Luego siguió por aquí. Alguien le dijo, presidente, cuidado con la columna. Y luego mirad, este es el estudio donde grabó la entrevista. Y aquí vio nuestro cartel. Y se rió. Esta es la puerta que atravesó. Esta. Vio el piano. Y no lo quiso tocar, pero podría haberlo tocado. Con su po... Y una vez entró en el mítico estudio uno. Es el uno, ¿no? A uno. A uno. De la ser. Donde tantas tardes de gloria. Mañanas. Vivimos. Con la vida moderna. Priti. ¿Sabéis qué sitio eligió para sentarse? Vení. Donde yo me sentaba con la vida moderna. Por aquí. ¿Es esta su esponjilla? ¿Es esta su esponjilla? Que le quites la tapa, que no estás grabando nada. Precampaña. Electro. Mal. Hola. Lo primero de todo. Precampaña. Alicia. La mascota de Precampaña. Uy, la cabra. Tenemos que ponerle nombre. Nombre de Precampaña. Un tibulón. El tibulón que se come la cabra. ¡No! Hoy es martes 27 de junio. Martes de resaca de Priti. En esta casa todavía huelo a su pepino. Esto es hora 20 y pico. Yo soy Héctor de Miguel. Tengo la garganta hecha una mierda por el aire acondicionado. Y efectivamente, Priti, sé que viste nuestro cartel. Aquí vas a estar luego, ¿eh, Pedro? Si vienes a hora 20 y pico, podemos poner en práctica la regla del dos. O ser dos y que no haya reglas. Esto lo dice el clítoris, ¿eh? Aunque con las matemáticas, Priti, no lo pillas. Mirad lo que dijo anoche en el programa sucedáneo de este. El de Aymar, como se llame. Yo no me puedo poner en la cabeza de señor Feijó. Yo lo que digo es que él se aplica a esa regla del dos. Un puesto de trabajo, dos sueldos. Un sueldo y un sobresueldo. Eh, miradlo el tío. Qué rápido ha solucionado la regla Feijóana del dos. Pues resulta que sin saber yo su nombre, también lo estaba aplicando aquí. Por cada sueldo, dos guionistas. Esto es humillante. Me vienen más ejemplos ahora que lo pienso. Con dos cremas, te quitas a una del PP. O con dos legislaturas más, igual derogar la ley Mordaza. Héctor. Es como la semana loca del Carrefour. En el PP, en realidad, son de dos por uno. Les votas a ellos y te incluye también a Blacks. Y también en pre-campaña ha hablado Feijó. Y ha soltado una Feijóada, pero esta vez no nos ha recordado tanto a Rajoy. Nos ha recordado un poquito más a Ayuso. Ayer falleció la primera víctima por incremento de la temperatura. Pues bien, para ello puso las elecciones en julio. ¿Acaba de decir Feijó que Sánchez ha puesto las elecciones un 23 de julio para que os muráis? Sí, lo acaba de decir. Claro, es lo que tiene competir por la clientela con Blacks. Que tienes que ser más bestia que ellos o se te van. ¿Para qué votar a Vox si puedo ser yo igual de miserable que ellos? Como lo de resucitar a ETA, pues ya la amortizaron en la anterior campaña. Ahora el calor es la nueva ETA. La caloreta. Te meas. El caso es que el PP es especialista en sacar rédito electoral de cualquier víctima. Cuando mueres, se te plantean dos opciones. Puedes ser donante de órganos o donar tu cuerpo a la campaña del PP. Los pacto. Y ojo porque hay novedades en Extremadura. ¿El tren? No. A este paso se va a enterar de dónde está Extremadura hasta Feijó. No voy a tener 22 ministros, entre otras cosas, porque me olvidaría de sus nombres. Ya sabemos lo que le pasó a María Guardiola, la líder del PP extremeño, para pasar en menos de 48 horas de negar a Vox a comérselo como si fuera un plato de Masterchef. Está un puntito a mano. Según publica El País el viernes, Guardiola estuvo en Madrid y recibió el mayor castigo posible para alguien que pretende ser neoliberal. Una bronca de esperanza, Aguirre. ¡Ay, ayúdenme! Pues poco de derecha se ha hecho Guardiola después de haber recibido una reprimenda de Esperanza a la fuga. A Aguirre la llaman la gaviota mecánica. Te obliga todo el rato a ver vídeos de Aznar y de Fraga hasta que estás dispuesto a dar tu vida por el partido. Y si no, ¿qué me lo digan a mí? Por lo visto, Guardiola, asolada ya por las críticas internas, persiguió durante la toma de posesión de Ayuso a Esperanza Aguirre, en plena Puerta del Sol, con la solana que pega ahí, que no hacen más que morirse posibles votantes del PP. Para ello, puso las elecciones en julio. A Aguirre se paró después de comprobar que no era un agente de tráfico y, en referencia a las críticas que estaba recibiendo de los militantes por rechazar a Vox, le dijo a Guardiola, cito, ¿pero tú sales a la calle? Esa es la primera amenaza del PP. La segunda es que te ponen unos zapatos de cemento con algún excedente de alguna corrupción inmobiliaria y luego ya le pusieron al teléfono a Gallardón, para que viera el futuro que le esperaba si seguía haciéndose la progre. Mamandurrias. Después de ese encuentro, Guardiola envió un mail a los altos cargos del PP diciendo No vamos a fallarles. Soy muy consciente de que también es imprescindible el respeto, el diálogo y el acuerdo con... Solo que ya no vomitaba al decirlo y en la postdata suponemos que decía Socorro. No quiero que me encerréis en la misma jaula que a Pablo Casado. Por cierto, hoy una de ellos ha parido. En fin, que todo lo ha arreglado. Esperanza Aguirre. Haciendo de la típica madre que convence a su hija para casarse con un hombre que no le gusta mucho a la niña. Y ya sabemos cómo acaban esas cosas. Se casará a regañadientes y acabará llamando a 016. Más pacto. Un chascarrillo de bar impide una alternativa de izquierdas en un pueblo de la Sierra de Madrid. Los hombres de izquierdas son un peñazo. El edil del PSOE de Zarzalejo, ofendido por una broma de sus socios, optó por votarse a sí mismo, lo que ha facilitado que el PP retenga la alcaldía. Se hizo un auto Alberto Casero. Claro, hay gente que tiene muy mal perder al dominó y a lo mejor un concejal de la coalición dijo ¡Otra ronda! ¡Que paga el Tito Berni! ¡Pum! Digo, ya está aquí la guerra. Y el del PSOE tiró el tapete y dijo ¡Me cago en vuestros muertos! Y el otro concejal. ¿Qué? Y otra pelea de bar que acaba ganando el PP. Esta vez sin llevar a Rafael Hernando ni nada. Y más pacto. Ahora en Ultramar. El líder del PSOE del Hierro, Alpidio Armas. Es que me mola su nombre mogollón. Presenta una moción de censura contra su propio hermano, Javier Armas. Son de armas tomar. Hijos de puta. Javier Armas es miembro de la agrupación erreña independiente. Ahí. 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 Bueno, pues los Caín y Abel Insulares. La isla de las mociones. Me quiero... A ver, una isla de 12.000 habitantes en la que hay 8 partidos y te peleas con 4, pues si no es tu hermano es tu primo segundo o algo. Allí a los pactos se les puede llamar endogamia. Ahora, por supuesto, tendrá que mediar la junta electoral. O los padres. La purría. Y ojo porque seguimos completando los datos de nuestra Pokédex con otro Pokémon de tipo siniestro. Yo leo las mierda que me ponen estos aquí. Yo leo las mierdas que me ponen estos aquí y cobro y ya está. La diputada de Blux ya nos masó fue elegida ayer presidenta de las Cortes Valencianas gracias a su acuerdo con el PP. Se trata de otra pito lover, como su homóloga aragonesa. Y a ella, los pitos. Diplomada en ciencias religiosas, que es una carrera que te sacas en la universidad de... Tengo un coño más bien gordo. Ciencias religiosas, ¿eh? Allá habrá asignaturas, pues como Darwin, hijo de puta. Llueve o nos mea Dios. Conocimiento del miedo. Hogueras 1. En fin, es una carrera con muchas salidas. Y aún más salidos. Ya nos masó, por supuesto, es antiabortista. Eso siendo de Blux es redundante. Antigua delegada en Castellón de Actioir, la empresa de autobuses y yunques. Que sois del yunque, que actuires el yunque. Que sois una sociedad secreta, mexicana, ultraevangélica ni católica. Asociación con la que llegó a liderar acciones contra el aborto. Porque en eso de acosar y oprimir derechos de las mujeres, tenemos bastante experiencia los hombres. Pero al final hay cosas en las que se entienden mejor entre ellas. Reflexionan sobre esta frase que acabas de decir. Pero tranquilas, tranquilas. Porque ya nos masó, aunque esté en contra del feminismo radical, está a favor de la cadena perpetua para los violadores. Aunque claro, no olvidemos lo que entiende Vox por violador. Porque si en esa definición ellos no quieren meter ni a los de la manada, igual consideran a Dani Alves un seductor torpe. Chiste, humor, creatividad. Pues nada, queridos valencianos y valencianas, disfruten de su nueva presidenta científica religiosa. El año que viene ya será legal quemar en las fallas a feministas directamente en vez de muñecos. Sola y borracha te quemará un gobierno facha. Nacional con Z. Hace unos días, Vox, colocó esta puta mierda que no da ni para ULE en una céntrica calle de Madrid. En esa pancarta se ve como el partido tira a la basura el símbolo feminista, las siglas del PC, la Agenda 2030 o la bandera LGTBI, entre otros. Y nosotros no salimos. Que nos ha sacado Federico, coño. Un poco de atención. Alguien que se llama que, 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 que se llama. Bueno, esta idea ni siquiera es suya. La han copiado de un cartel de la falange de 1940. Como toda su ideología. En este programa no habíamos hablado aún del tema porque sabemos que muchos nos veis mientras cenáis y no está bien hablar de mierda en la mesa. Pero también nos gusta dar buenas noticias. La Junta Electoral ha ordenado retirar la lona. ¡Vamos! Todos aplaudiendo en casa. ¡Dejad de cenar por un momento! O de desayunar, porque hay gente que nos ve... Bueno, es igual. ¿Qué estáis haciendo? ¡Aplaudir! Pero ojo porque dice que es que Vox no puede hacer campaña todavía. O sea, que la idea está graciosa y tal, pero que se esperen un poco. Hay tiempo de comer, hay tiempo de comer sin problema. Fíjate, es que siempre van con 50 años de retraso y para una vez que se adelantan, la cagan. Bueno, amigos de Vox, ahora mismo lo que podéis hacer con esa lona es envolver la cruz del Valle de los Caídos y así volamos dos pájaros de un bombazo. Ocio y tiempo libre. ¡Froilán! Yo soy el de las reyes, mira. Vuelve a España y esta ha sido su rutina en las primeras 48 horas. Vuelo con retraso, pero no sufráis, los borbones lo toleran bien. Comida en Ponzano. Y festival en Arganda del Rey, o como él lo llama, Arganda del Yayo. Buenas noches. Froilán, nuestro Abu Babi, siempre da más de lo que promete. Claro, vendría con síndrome de abstinencia, ¿no? Por la ley seca del Golfo. Casi se tira del avión en marcha, a lo Álvaro de Marichalar. A lo vale, ¿no? Froilán está tardando en hacerse un canal de Twitch para retransmitir sus resacas, que eso sí que lo petaría. Tendría más seguidores que Vicky Fede. Y así podría estar, pues como a él le gusta, con luces de neón, bailando, despierto toda la noche. Y como es Borbón, aceptaría de buen grado las donaciones. Las redes apoyan a Pronovias. Después de la ola de odio que ha sufrido la marca esta semana. Y también habría que apoyarles por la ola de bodas. Madre mía, vaya tsunami. Como la gente se siga casando a este ritmo, Pronovias va a ingresar más que Inditex. ¡Amancio Ortega! ¡Lolololololo! La polémica vino después de que Pronovias publicara este cartel, en el que se ve a dos mujeres vestidas de novia, a punto de darse un beso. Y esto, a un sector de la población que, vete tú a saber a qué partidos votarán, pues le pareció mal. Y se han puesto en plan... Tengo que impedir esa boda. Tengo que impedir que se casen. Porque como las dos llevan vestido, pues no saben cuál es el hombre de la relación. Y porque a ellos dos mujeres de blanco solo les gustan si es una categoría porno. ¡Ay! ¡Me voy callada! A ver, es que... Lesbianas ha habido siempre. Y en la derecha... Vamos, ni te cuento. ¿En la derecha, lesbianas? Pues mira, así, a bote pronto. Tengo que impedir esa boda. Margaret Thatcher. Casado. Rita. ¿Cómo se llama? Tor. Tocino. José María Aznar. Rajoy. Menudos pipazos se daban en el PP. Muchísimas. Pero claro, lo que no está bonito es irlo diciendo por ahí. Se puede hacer, pero que no lo llamen lesbiana, que lo llamen compañera de piso de larga duración. Y se hace lo que se ha hecho toda la vida de Dios, fingir que vives con una amiga. O le dices a la gente que es la interna. ¡Cojones ya! A ver, a mí lo que me parece escandaloso es que llamándose pronovias no lo hayan hecho antes. Si está claro, joder, pronovias. Ni un pero. Por cierto, pronovias. Si buscáis modelos alternativos, a mí el blanco me sienta fenomenal. Vea, Alicia, es que has sacado la peor foto. Quita eso de ahí, que luego no me llaman de pronovias. Además, me tendré que casar con alguien en la foto, porque si no, eso no vende. Estás mal, Alicia, estás... Estás mal de la puta cabeza. Apaga. ¿Es el calor o...? Bueno, no, ya eras así. Venid. Este es el camino de Priti. Fue por aquí. Y no... No, ya eras así.